Es un programa de carácter nacional, abarcamos los 32 estados de la República y tenemos la distribución en los círculos amarillos de los productores de granos básicos que apoyamos, el círculo más grande, son regiones, municipios que apoyamos de cinco mil a casi 14 mil 300 y así hacia la disminución con menos productores por cada municipio. Los círculos verdes estamos apoyando productores de caña de azúcar, círculos anaranjados, se ubica dónde estamos apoyando a productores de café y en qué cantidad en función de tamaño de los círculos. Podemos ubicar unos cinco estados que tienen más de 100 mil beneficiarios por estado, en los cuales destaca el estado de Chiapas y Oaxaca, siguiendo Veracruz, Guerrero y Puebla, otro conjunto de estados entre menos de 100 mil a 25 mil y un tercer conjunto de estados de menos de 25 mil, que son estados donde no hay suficientes pequeños productores, sino son agricultura de más grande tamaño y pocos pequeños y medianos productores.